Como te rogué que te quedaras, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina Ni presten atención a fábulas y genealogías, interminables que agarrían discusiones Más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora Nacido y limpio de corazón, de buena conciencia y fe no fingida Algunos desfiándose se perdieron en vana palabrería Ser doctores de la ley pretenden, cuando lo que hablan y afirman no lo entienden Si legítimamente la uso, la ley no fue nada para el justo, sino para los desobedientes y transgresores Para los impíos y pecadores, los irreverentes, profanos, parricidas y matricidas Fornicarios, sodomistas, secuestradores y homicidas Mentirosos perjuros que se oponen a la sana doctrina Según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado, que nos ha sido encomendado Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor Que teniéndome por fiel me puso en el ministerio Habiendo sido antes un blasfemo, ladrón y drogadicto y mucho más Pero fui recibido misericordia, lo hacía por ignorancia e incredulidad Dios fue más abundante con la fe Y el amor